Está con nosotros José Antonio Balbuena, que es el consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del gobierno de Canarias. Señor Balbuena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo por ya. Encantado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted de ánimos? ¿Bien? Bueno, pues bien, bien. Afrontando ya el final de este año y esperando el próximo año, a ver si por lo menos un poquito mejor que este, ¿no? Bueno, esperemos que sea un poquito mejor. Esperemos que sea un poquito, un poquito, un pocazo mejor, ¿eh? Porque esto ha sido un año realmente lamentable, ¿no? Bueno, un año para olvidar. Mira que uno tenía expectativas en este año, pero en fin, estas son las cosas que pasan, ¿no? Nos tocó vivir el 2020 y, bueno, esperemos que quede para los anales de la historia y que realmente sea el peor año que hayamos pasado y que no tengamos de alguna forma lamentarnos en el año propio. Hombre, hay una cosa preciosa, una vez lo hemos comentado, ¿qué ha sucedido, no? Hay algo hermoso también en todo esto. Ayer estaba yo leyendo un libro de Julio Llamazares, que es un poeta y un autor extremeño, quiero recordar, y he escrito algo en la temporada de confinamiento, donde de repente, pues, se fue por tres o cuatro días a una finca que tiene en un lugar muy determinado, un lugar precioso de Extremadura, con mucha arboleda y con mucha vida, con mucha vida interna, ¿no? Y luego, lo que era un viaje para tres días, se convirtió finalmente en un viaje para tres meses, porque empezó a darse cuenta que de repente la naturaleza empezaba otra vez a acoger aquello que era suyo. Los animales empezaban a salir de los lugares más asombrosos, ya muchos animales de todo tipo, incluso animales feroces, ¿no? Entonces aquello se convirtió en una especie de canto a la vida, ¿no? Y esto es un poco también lo que ha ocurrido durante el confinamiento. Hemos tenido, por otra parte, muerte, hemos tenido, pues, mucha desesperación, hemos tenido, pues, situaciones tenebrosas y horribles, pero al mismo tiempo, el planeta parece que ha dado muestras de que puede salir adelante, si lo dejamos vivir, ¿no? También eso es curioso, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, la crisis sanitaria ha supuesto un reseteo para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, desde el punto de vista, empezando por el individuo y terminando por el colectivo global, o al revés, empezando por el colectivo global y terminando por el individuo. Lo que está claro es como cuando uno está trabajando en el ordenador, se te cuelga y no te queda más remedio que resetear, y durante ese tiempo en el que estás reseteando, pues, es un momento en el que desconectas del trabajo que estás haciendo delante de la pantalla y a lo mejor te vienen otros pensamientos a la cabeza. Eso, de manera más impactante a una mayor escala, es lo que ha sucedido, ¿no? Esto ha supuesto que todos cambiemos nuestras prioridades. Al principio de la pandemia sanitaria, la única y exclusiva prioridad era la salud. Teníamos un gran desconocido, este virus, sabíamos que estaba atacando a distintos colectivos, no sabía cómo atacaba, seguimos viendo cómo, por desgracia, se siguen perdiendo vidas. No veíamos indefenso, veíamos cómo todo el conocimiento científico estaba volcado para intentar buscar una solución a una cosa que se llama el coronavirus, un virus, que tardábamos en buscar soluciones, que no había momentos de esperanza, que después esto desencadenaba en una situación económica. Empezamos a ver cómo habían problemas económicos que cada vez afloraban, pero que, como siempre estaba encima el problema sanitario, pues no han aflorado como tenían que haber aflorado. Yo creo que una vez que pasemos la crisis sanitaria, empezará a aflorar el verdadero drama social que se está produciendo a raíz de esta crisis sanitaria. Y después teníamos un entorno planetario que veíamos como esa paralización de la actividad global. Algunos recordamos como cuando empezábamos a escuchar que China paraba todas sus máquinas, paraba sus industrias cuando todavía aquí en Europa veíamos lejos ese virus, nos asombraba, ¿no? Nos asombraba que una potencia como China fuese capaz de parar toda su maquinaria. Pero después ese parón de la maquinaria, como estas imágenes que vemos en algunas películas, cuando hay un gran apagón de luz en una gran ciudad, como empieza a apagarse la luz en un punto y ese apagón se va extendiendo por todo el territorio, pues algo similar sucedió con la actividad humana más agresiva con nuestro entorno, con nuestro medioambiente, con nuestros ecosistemas, que es nuestro día a día, nuestra economía. El mundo se paró. Y cuando el mundo se paró, pues empezamos a ver cómo la naturaleza empezaba a responder a ese encierro del ser humano, que el animal humano, el hombre. Aquí sí que usan el género desde el punto de vista de que creo que el hombre, siempre lo ha dicho, es el principal causante del daño climático en estos últimos dos siglos y medio. Pues bueno, pues hemos visto cómo la naturaleza, una vez que el animal humano se encierra, una vez que el animal humano deja de ser agresivo con los espacios, empieza a recuperar esos espacios que compartimos. Esos espacios que a lo mejor el ser humano pensamos que es nuestro por propiedad, por derecho, por un derecho que única y exclusivamente está en nuestra conciencia. Pues vemos cómo se empiezan a recuperar espacios y se nos da una lección. Esos espacios los tenemos que compartir con distintos tipos de especies. Veíamos como en los mares de nuestras costas canarias, veíamos cifrios, ballenas, delfines, en puntos de nuestro litoral donde nunca se habían visto. Veíamos escenas en los territorios continentales donde animales salvajes, o más llamados salvajes, animales que al final nosotros encerramos en unos entornos, en unos parajes naturales, cómo empezaban a recuperar espacios urbanos. Veíamos escenas incluso en carreteras, en autopistas, donde ya no circulaban los coches, y circulaban y pasaban los animales de un punto a otro, porque al final la autopista no más es una infraestructura para el ser humano, pero para los animales no significa nada. Veíamos cómo especies vegetales empezaban nuevamente a recuperar espacios que por el intensivo uso humano estaban desapareciendo. Y al final la naturaleza nos ha dado una lección. Nos ha dado una lección. Primeramente, mensaje, el principal problema para la vida en el planeta es el ser humano. Segundo mensaje, sin el ser humano la capacidad de recuperación de la naturaleza está muy por encima de lo que cualquier tipo de estudio, investigación científica nos puso sobre la mesa. Y tercer mensaje, un mensaje para nosotros mismos. De la misma forma que hemos sido capaces de modificar hábitos en nuestra conducta. Hábitos que hace un año nos contaban y nos los planteaban, y pensábamos que nos estarían dando el guión de una película de terror, de una película americana, de estas, de que uno las ve y se siente que es imposible, que no puede suceder. Pero sucedió. Y esto ha generado modificación en nuestros hábitos, en nuestras relaciones sociales. Yo estoy cansado, sinceramente, de tener videoconferencias. No lo mismo una videoconferencia que una reunión tú a tú, una reunión con grupos, ahora que con la ley de cambio climático estamos explicando. Pero todavía nos quedan seis meses, consejero, seis meses como mínimo. Como mínimo. Y habrá que ser muy pacientes, ¿no? Pero, en definitiva, hemos adquirido unos hábitos... Mire, le voy a dar una noticia importante. Esta noticia que le voy a dar, que seguro que usted la tiene en su conciencia, evidentemente, porque en realidad no es una noticia de ahora mismo, es la noticia de este año, probablemente, conjuntamente con el asunto del coronavirus, y la va a afectar a usted muchísimo. Porque no es lo mismo tener en la presidencia de Estados Unidos, aún sin vergüenza, y a un tipo tan anticambio climático, como el señor Trump, que tener a otra persona diferente. Llámese como se llame, en este caso el señor Joe Biden, que se va por un camino correcto. Se van a quitar ustedes una pesadilla, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a nivel global, a nivel global... Claro, 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 claro. Ya Biden ha dicho que su primer día de presidencia, lo primero que va a hacer es reincorporar a Estados Unidos en los acuerdos de la cumbre de París, de la COP21. Pero también es verdad que... Eso es muy importante para todos, ¿eh? Importantísimo. Sí, por supuesto. Y China también, en estos últimos meses, en estos últimos meses y medio, dos meses, ya está empezando a adquirir compromisos para, de alguna forma, cambiar el rumbo y generar una neutralidad de carbono en su territorio. Por lo tanto, las grandes potencias, que son los que tienen la gran responsabilidad en tarea de mitigación, pues ya van a acompañar a la Unión Europea. Hasta el momento, la Unión Europea, en estos cuatro años, cuatro años que, evidentemente, han sido perdidos en la lucha contra el cambio climático, porque la Unión Europea, por sí sola, no puede solventar el problema que se nos viene en las próximas décadas. Estamos hablando de mitigación, estamos hablando de dar oportunidades a las nuevas generaciones que aún no han nacido. Pues, evidentemente, estaba sola. Ahora, por suerte, parece que vamos a estar acompañados a la Unión Europea por Estados Unidos y por China. Claro. Lo cual, pues, evidentemente... Ha cambiado la dirección del viento. Es un aliento. Y yo creo que la próxima COP, que si todo sale bien, debería celebrarse por esta fecha en Edimburgo, en Escocia, yo creo que puede ser un antes y un después. Puede ser un antes y un después, porque estamos hablando dentro de un año. Si las cosas van como deben de ir desde el punto de vista sanitario, creo que ya habremos terminado con esta crisis sanitaria. Estaremos, ya habremos recuperado la normalidad. Y, por lo tanto, será ese momento en el que tengamos que mirar con los nuevos compromisos cara a nuestro futuro más próximo. Por eso yo creo que, de la misma forma... Sí. Tengo una segunda cuestión que me parece a mí importante abordarla con usted, que tiene que ver con... Luego entramos en el tema de fondo. También otra enseñanza que nos ha dejado la crisis. Es decir, al final, como ha pasado en Canarias, desde que la historia es historia, desde que nos conocemos trabajando y montando un mercado, pues lo que tenemos es un monocultivo. Cuando hemos sufrido lo que estamos padeciendo de una forma extraordinaria, a veces con poca fortuna, a veces con ninguna, en todo el asunto del turismo, nos hemos quedado huérfanos, pues prácticamente de aquello que ha sido la locomotora durante un montón de años del archipiélago. No se trata de cambiar, se tratará de mejorar. Lo cierto es que cuando cambie, pase todo esto, después de las vacunaciones masivas y después de todo lo que vaya a ocurrir, pues el turismo seguirá estando ahí. Pero hay una enseñanza. No podemos depender únicamente de un monocultivo. Tenemos que abrir la puerta. Tenemos que pensar en otras cosas. Y me parece que uno de los elementos fundamentales que tenemos ahí, donde nosotros podemos ser realmente una potencia, es en el tema justamente del cambio climático. Lo tenemos ahí. Es lo que usted le presenta, señor Balbuena. Yo creo que eso ha quedado más claro ahora que nunca. Sí, bueno, es lo que estamos trabajando, precisamente la ley, los planes y la estrategia. Y además ahora tenemos que estar acompañados con el Plan Nacional de Recuperación. El pilar más importante va a ser precisamente las acciones encaminadas a la administración ecológica, generar nuevas oportunidades de empleo, nuevas oportunidades económicas. Tenemos que tener presente que el modelo económico de Canarias no se cambia de un día para otro, ni de un año para otro. Pero evidentemente hay que planificar una senda que nos lleve, evidentemente, a tener distintas alternativas, otras alternativas distintas a nuestro gran sector económico, que es el sector vinculado al turismo. Y en esa línea, pues evidentemente, lo que hay que hacer es planificar y desarrollar una ruta que sea nítida, que sea moldeable desde el punto de vista de que con el tiempo se puedan ir evaluando los objetivos y en función de que se alcanzan los objetivos ir modificando los mismos y sobre todo diseñar cuáles son los grandes ejes estratégicos en los que Canarias se tiene que fundamentar en los próximos años. Por eso, tanto la ley como la estrategia lo que hace es definir esos campos, esas tareas, esas acciones que tenemos que desarrollar, que después tendrán que ser desarrolladas, no exclusivamente por la conciliación de transición ecológica, sino por todos y cada uno de los departamentos que componen el gobierno de Canarias, pero también por todas y cada una de las administraciones públicas que componen Canarias, con un cambio profundo de mentalidad. Yo creo que cada vez se está asentando más la idea entre las distintas administraciones de que tenemos que cambiar. Eso ya es un paso, porque hasta el momento todavía nos encontramos con algunos actos responsables públicos que seguían con el mismo discurso de hace 20 años, 30 años, que sencillamente no nos iba a llevar a ningún lado. Sí, sí, esto ha cambiado de una forma radical, cosa que nos alegra muchísimo, porque las cosas ya ahora mismo están más caras que nunca y no admiten ningún tipo de discusión. En estos momentos, ¿cómo está la ley, consejero? ¿En qué fase estamos? Estamos en esa fase nuevamente de consulta, una vez que se ha aprobado por parte del Consejo de Gobierno, de consulta con distintos colectivos, sectores, más allá de la consulta pública, que es publicarla en el portal de participación pública del gobierno de Canarias y esperar que la gente acceda al texto, lo lea y participe y yo opine, nosotros hemos querido ser proactivos, de la misma forma que lo fuimos en la fase previa de redacción. Estamos organizando reuniones, seminarios, charlas, conferencias, encuentros con distintos sectores colectivos. Es una ley que va a afectar a todos y cada uno de los sectores, por lo tanto, está requiriendo un esfuerzo muy importante por parte del equipo de la Consejería para presentarles en primera persona de manera muy resumida el contenido de la ley, los objetivos que nos marcamos en la ley, los aspectos más relevantes que entendemos que tenemos que subrayar de ese texto legislativo y animales a participar. Animales a participar porque queremos que este proceso de participación sea un proceso de participación real. Y me refiero real con que vamos a tener muy en cuenta las consideraciones y las valoraciones y las aportaciones que se enojada al documento que actualmente está en exposición pública. No va a ser un proceso de participación donde después el documento que se eleva al Parlamento sea exactamente el mismo que el que se sometió a consulta pública. Eso no es una consulta. La consulta tiene que ser con el afán de mejorarse. Aquí nadie está en la posición absoluta de la razón ni de la verdad. Y por lo tanto, nosotros queremos mejorar este texto. Ya hemos recibido importantes aportaciones, todas ellas con un afán constructivo. La verdad es que estamos asombrados, incluso superando las expectativas, porque vemos que absolutamente por parte de todos y cada uno de los colectivos a los que le hemos mostrado la ley, todos y cada uno de los colectivos que nos han hecho sus aportaciones, son aportaciones para mejorar, no para criticar o para cuestionar la ley, sino sencillamente para matizar alguna duda y mejorar el contenido de la misma. Por lo tanto, esperamos que después los grupos políticos tomen nota de que el documento que vamos a presentar a la tramitación parlamentaria es un documento que yo creo que pocas veces, un texto normativo, un texto legislativo, reúne tanto consenso entre los distintos sectores a los que afecta como esta, y sobre todo teniendo presente de que es, yo creo que es la poca ley, sino la única, que afecta absolutamente a todos los sectores que componen la sociedad canaria. Por lo tanto, eso refuerza aún más el que presentemos al Parlamento el texto que Canarias necesita. Buenos días, consejero. Sí, de hecho, me ha llamado poderosamente la atención esa facilidad que está teniendo la consejería para, en plena pandemia, presentar el anteproyecto de ley en foros que ni se me ocurren. Ayer creo que lo hacían virtualmente y estaban convocadas hasta las asociaciones de padres y alumnos de los centros. Sí, lo insisto por eso. Es una ley en la que tengo un interés muy especial en llegar a todos y cada uno de los colectivos que componen Canarias. Es decir, al final esto va a afectar a todos. Es una ley que va a generar obligaciones tanto para la parte pública como para la parte privada. Por eso necesitamos, por lo menos, hacer esa primera exposición. Yo sé que no es normal que un gobierno se preocupe por hacer una presentación de manera personal con un documento, pero entendemos que esta ley así lo precisa. Porque, insisto, ayer se nos dio, en ese foro se nos hizo un comentario que es verdad. Y me respiro a nosotros. Siempre estamos diciendo que esta ley es una ley que marca objetivo a largo y medio plazo, pensando en las nuevas generaciones. Y eso que decimos, y de lo que estamos convencidos, pues evidentemente tenemos que plasmarlo. Y ayer una de las aportaciones se nos decía que tenemos que plasmar la responsabilidad intergeneracional con uno de los fundamentos que motiva esta ley. Esto es fuerte decirlo. Es decir, cuando decimos que tenemos que hacer una ley por responsabilidad intergeneracional, estamos directamente conectándolo con las generaciones futuras. Y eso es un mensaje que nosotros lanzamos hacia el futuro, pero que es preciso que en el futuro, las generaciones futuras, vean como en el pasado, en esta generación, pues hemos pensado en diseñar con los recursos que tenemos en la actualidad, con el nivel de conocimiento que tenemos en la actualidad, un marco que por lo menos le brinden a ellos unas oportunidades que nosotros no tenemos. Y me refiero a que vean revertir los efectos del cambio climático o que vean cómo se suavizan los efectos del cambio climático en Canarias. A la generación nuestra, por desgracia, no nos queda otra que seguir viendo cómo se incrementan los efectos adversos y perversos del cambio climático. No vamos a ver revertir la situación. Solo quiero presentarle, si usted me permite, una enmienda así en boche. Pero una enmienda polémica, porque lo que le propongo es cambiar el nombre de la ley. Y si en vez de ley lucha contra el cambio climático fuera ley de conservación del clima de Canarias y entroncamos con los valores que definen también desde el exterior a nuestro archipiélago. Bueno, lo valoramos. No me comprometo ahora a decir que sí o que no, pero lo valoramos. Lo valoramos la propuesta de alguna forma que pueda estar introducida. No sé si en el título, pero por algún lado que podamos introducir ese principio. Hay una cosa para terminar que me interesaría comentar con usted. La herencia generacional de la que usted me acaba de comentar. Esto entronca con una cuestión. ¿Usted sabe de economía? ¿Sabe algo? ¿Sabe algo de números? Bueno, no soy economista. Lo suficiente, ¿no? Pero el día a día nos obliga a tener algunos conocimientos muy básicos de economía. Los especialistas lo que nos están diciendo todo el rato es que existe en estos momentos la tecnología suficiente, tenemos la tecnología suficiente en el planeta para cambiar nuestra dependencia del petróleo. Es decir, para que el petróleo deje de ser el principal suministrador de energía, como lo ha sido en los últimos 100 años y pico. Y a tener algunos conocimientos muy básicos de economía. Los especialistas lo que nos están diciendo todo el rato es que existe en estos momentos la tecnología suficiente, tenemos la tecnología suficiente en el planeta para cambiar nuestra dependencia del petróleo. Es decir, para que el petróleo deje de ser el principal suministrador de energía, como lo ha sido en los últimos 100 años y pico. Y entonces, ese es el proceso de transición ecológica que vamos a vivir, que es depender cada vez menos del petróleo hasta que desaparezca por completo. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues no lo sabemos. Puede ser dentro de 20 años, puede ser dentro de 30 años, puede ser dentro de 40. lo antes posible. Pero lo cierto es que hay tecnología para convertir todo lo que tenga que ver con la cuestión de esas energías justamente con renovables. Vale. ¿Cuánto dinero se va a utilizar para conseguir ese objetivo? ¿Lo sabemos? No lo sabemos, ¿verdad, consejero? A ver, ahora con el plan de recuperación, uno de los elementos importantes que va a poner es que nos va a permitir acelerar ese mecanismo. El Estado, dentro del Plan Nacional de Recuperación, va a dar una estrategia específica para la energía sostenible para los territorios insulares, para las Islas Baleares y para las Islas Canarias. Recientemente, vamos a hacer una reunión con el Ministerio para definir esos hitos desde el punto de vista de la transición energética y que se va a sustentar en Canarias en una serie de elementos. En primer lugar,